El Duende Costero El Duende Costero Y buscando el tiempo de los ojos limpios y del corazón bueno Me crecieron alas y fui golondrina regresando lejos Atricé el rescoldo de dulces recuerdos que te vio olvidado Sacudí las penas, dejé los zapatos y el mindar cansado Me trepé a la risa de aquellos gurises que andaban cantando Y corrí con ellos con el alma libre y los pies descalzos Hoy detuve mis pasos y miré la vida con ojos de niño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!